Hola, hola, feliz mañana. Regresamos con más de Telemedellín Sports para contarles que comenzó una nueva edición de la Liga Femenina. Este fin de semana fue el turno para Independiente de Medellín, que empató 2x2 en su visita a Pereira. El turno para Atlético Nacional será este martes, recibiendo a Boyacachico. Repasemos entonces lo que aconteció en el estadio Hernán Ramírez Villegas en esta primera fecha de la Liga Profesional Femenina en el país. Sobre el minuto 9, el Deportivo Pereira se fue arriba en el marcador con este gol de Gracie Landazuri, una jugadora que además es ex-Medellín. Pasaron 10 minutos y el Medellín reaccionó sobre el minuto 26. Llegaría Carolina Arbeláez para marcar el empate para el poderoso 1x1. Así se irían al receso. Entraba el segundo tiempo y entonces pasados 27 minutos en el 67, Laura Orozco, de este tiro libre, pondría de nuevo el marcador arriba para el Pereira. El Medellín no se rendía y sobre la reposición, después de mucha presión, la número 20, Estefanía Cartagena, que inició en el banco y entró a hacer lo suyo, sentenció finalmente el 2x2. Alegría total entonces para las poderosas que se traen un importante punto del Pereira. Para nosotras el principio del partido fue un comienzo difícil, no estábamos entrando en nuestro juego, el juego que siempre nos ha propuesto acá el profe, que es darle un muy buen manejo al balón. Pero bueno, puedo decir que gracias a Dios se logró un gran empate porque el Deportivo Pereira es un excelente rival que sabe hacer transiciones muy rápidas de juego y tiene una virtud, la verdad, muy buena que es el juego aéreo. Entonces nosotras a trabajar más fuerte y a mejorar, ganar por fin esa segunda pelota.